Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero ¡Ay chicos, tengo que regar esta planta! Hace muchísimo tiempo que no la rego y creo que se va a morir, ¡no! ¡Hijo mío, tenemos un problema! ¡Eso es por la planta, chicos! ¡Qué problema! ¿Qué haces? ¡Que no quiero una planta! ¿Pero qué haces? ¿Qué es eso? Estoy intentando cortar los huevos con este cuchillo y no va Pero eso no es un cuchillo, eso es una katana, si lo compré en un salón del manga, papá ¿Pero y qué tendrán que ver en las mangas? Si yo voy en bañador ahora no llevo ni la camiseta, niño ¡No, salón del manga! Eso es donde piden abrazo gratis y la gente huele a ramen ¿Y cómo corta los huevos? Pues yo qué sé, pero que eso no es para cortar huevos ¡Que quiero hacerme una tortilla! Espérate, que tocan a la puerta Que no te me acerques, papá Lo siento, niño, todavía no es Halloween Venga, fuera Me he cago en todo esto ¡Me cago en! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera, niño! Esto... ¡Permiso! No, no, que ese... 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 Digo, ese... Ese es mi fan... ¡Para, como la... Tiene la espada de Zoro! Sí, es mi... Es mi fan... ¡Que me está llamando Zorro a mí, que tengo el cuchillo, eh! ¡No, no! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo, un segundo! ¡Pangrito, tú ven! ¡Tú subes! Espérate, niña es tonto, ya te lo digo yo Me voy a cambiar Me voy a poner el traje Hijo, ven, 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 ven ¿Cómo que, hijo? A ver, es que ese señor, ¿vale? Es un señor... Sí, es viejo Ese viejo... Es un señor un poco raro, ¿vale? Es un señor, sí, es un señor Yo me he dado cuenta, papá, también Algo sospechaba Vale, sí, sí, eso Pero que no... Que no le echen mucha cuenta, ¿ok? Vale, no le echen mucho cuenta Vale, quédate aquí, quédate aquí ¡Ve aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Ven aquí, ven aquí ¿Qué quieres, niño? Están un poco raros No, que es un seguidor, ¿vale? Que trátalo bien Aunque a veces me llame... Si te sigue, le doy a 5 con la mano abierta No, 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 no Aunque me llame papá y tal Es porque, bueno, me tiene mucho cariño Porque ve los vídeos y tal, ¿ok? A ver si me llamas tú también, papá Sí, sí, pero si yo te llamo, papá Bueno, quédate ahí un rato si quieres, papá ¿Para qué? Que yo me aburro, yo quiero hacer algo Niño, ¿tú has oído hablar alguna vez de los Anunnakis? ¿De los qué? Anunnakis Este chaval no se entera, macho Papá, ¿sabes dónde viven los Anunnakis? Pero, no, pero... Ah, pero es que no solo serán un negro eso Hijo, ¿y tú no tienes un poco de personalidad copiándole al niño? Mira, fíjate, si es que esta sociedad es verdad ¿Era eso, papá? ¿O eran los caníbares? No, eso, la verdad es que no sé ni lo que son No sé, la verdad, sinceramente Soy un niño, qué inocente soy Ya, qué inocente, bueno, déjame un segundo, vale, aquí solo Vale, déjame solo Vale, me voy a ver la tele Vale, chicos, aquí hay un problema Porque, claro, yo a mi padre no le he dicho nunca Que tengo un hijo, o sea, no sabes que es abuelo Y, pues claro, tampoco a Pankito le he dicho que tiene un abuelo O sea, que aquí... ¡Madre mía, la que se puede liar, chicos! Hijo mío, te quiero explicar una cosa ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí abajo, dime, dime Las mascarillas no sirven de nada ¡Fuera! Pero... Eso no se lo ponga, que tiene gusanos por dentro, lo vi En el vídeo de una niña Pero... Pero que es necesario ¡Sí! Es necesario para no contagiar Se prohíbe el agua Solo para ducharse Nada de beber, niño Tú no bebas agua tampoco Que deshidrata Vale, papá Gemma, yo quiero ser como este señor ¿Por qué? ¿Por qué? Papá ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero ahora mismo un puro y una copa de whisky ¿Por qué? No, no, no Todavía eres pequeño, Pankito En fin Vámonos a ver a tu amiga la pelirroja esa ¿A dónde va? Niño, ¿tú quieres unos donuts? ¿Unos qué? ¿Unos donuts? ¿Donuts? ¿Sí? ¿Sí? Pues no, porque esto es azúcar de conglomerados que intentan controlar la mente ¡Fuera! No quiero azúcares No quiero azúcares Papá, papá Creo que el viejo este es un poco esquizofrénico Ven aquí O sea, Pankito Ven Ahora volvemos Ahora volvemos, ¿vale? Hijo, para ser tu seguidor, hijo mío Como pases tanto tiempo con todos, macho Ya, ya, bueno Ahora volvemos Pues no es pesado ni nada el niño ese Pankito ¿Qué? ¿Cómo te explico esto, Pankito? Uf Es que qué problema, qué problemón A ver, es que es un señor, ¿vale? Pues con problemas, ¿vale? Y pues... Ya sabes que a mí me gusta ayudar a la gente con problemas, Pankito Sí Y entonces, pues, eso lo ha acogido en casa Ah O sea, que tú acoges a cualquier persona que te encuentras por la calle Eh, bueno Sí, parecido Ahí no queda Ah, pues llévate a la tía esta también, ¿no? No queda... ojalá, pero es que no quiere Y conmigo quiere, guapa Eh, Pankito Ahí va, escucho algo A ver Pero, ¿qué haces? ¡Eh! Papá, ¿qué haces? Perdona, que es que estoy ultimando los detalles para nuestro transporte para el planeta humo Cuando se vaya la caca a nuestro planeta Ahora una cosa ¿Qué te pasa, niño? ¿Y qué pasa? Que tú copias todo el rato a mi hijo, ¿qué? ¿Cuántos cilindros tiene este coche? No tengo ni idea, pero esto, con esto podemos ir al planeta humo A ver ¿Te gusta? ¿Quieres que te dé una vuelta? Sí Mira Claro, papá Eh, oye, pero papá, toma Tomate un poco de kiwi ¡Que no quiero un kiwi! Me encanta subirme a los coches con desconocidos Bueno, pero yo te dejo, hijo No te preocupes Ahí va, marcha atrás Bueno Chicos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Papá han gritado al menos Porque ¿Y tú, niño, cuántos años tienes? Porque para ser seguido de mi hijo, macho Yo tengo, mira, estos dedos ¿No lo ves? Tengo todo esto Pero, niño, tú no me habías dicho que tus vídeos los veías a gente un poco más mayor Hombre, sí, 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 sí Mira, papá, esto, mira Se hablar también, no todo dije Pero se hablar como los dibujos esos que salieron en la tele Como era el show de Truman No, de... de Mopi, mira ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Qué? ¿Has visto? Es que he estado practicando, quería enseñártelo Además, no, eres tan tonto como mi hijo de pequeño Te lo digo Oye, papá, ¿por qué me llama tonto? Eh, no, no ¿Y tú por qué lo llamas papá? Porque me tienes mucho cariño Y un seguido con mucho cariño Pero tú no puedes dejar que un niño así de repente te llame papá Que te puede dar problemas, niño ¿Eh? ¡Que no te has educado bien! Ya, ya, sí, sí, perdón, perdón ¡Hala! ¡Pancrito, ven! ¿Cómo que no te has educado bien? Eh, eh ¡Pancrito, ven! ¡Papá! A ver, hay un problema, Pancrito, ¿vale? Te lo voy a contar a ti, confío, ¿vale? Confío en que no la líes Pancrito, ese de ahí Es tu abuelo Ah ¿Ah qué? ¿Y qué pasa? Pues eso, que es tu abuelo, que no sabe que tengo un hijo O sea, por favor, no digas En plan, nada Ok Voy a lograr unos vinos ¿Quieres ver el niño? ¡Sí, llego unos vinos! ¿Pero cómo unos vinos? ¿Le voy a llevar a un niño a comprar vino? ¿Qué pasa? Pero, pero ¿Qué? Que pruebe lo bueno ya desde pequeño Para que sepa lo que es lo bueno y lo malo No, no Pero que eso, eso está mal Dale si quieres Dídenos, hijo Que te voy a comprar una utilita para ti también Pero que me da igual Pero si eso, dale un zumo de uva pero normal No le vaya Ahí le damos todo Pero no, 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 no O sea, me niego pa Pero si el monstruo es tu humo ¡Para! Es que ni yo te protegía tanto cuando eras pequeño, macho Parece tu hijo ¿Eh? No ¿Te parece tu hijo? No Pancrito, si es que desde luego así salieron las generaciones siguientes Tan debiluchas ahí de cristal, ¿eh? Claro, ahora ya, claro Como no pueden beber ya Espérate, hijo mío, ven aquí ¿Tú te crees que yo soy tonto? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tú te crees que yo soy tonto y no me das cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Ese niño de ahí yo sé quién es, obviamente ¿Quién es? Pertiliano Se le nota Oye, ¿dónde? ¿Dónde se ha ido? Ah, en el coche ¡Pancrito! ¿Y por qué se llama Pancrito? ¿Eh? Ah, eh... Porque eso, como te he dicho Es mufar, es mufar, mufar Mufar, mufar Mufar, mufar, mufar Tan fan que es de Pancrito Pues Pancrito Oye, ¿y cómo se conduce? Es que eso es difícil, niño No te gusta tu padre que te enseñe Mira, quiero ser como tú Quiero conducir coches y beber vino Pero eso te lo tiene que enseñar tu padre Por favor, señor Bájate, Pancrito Me hace ilusión que sea este señor Que te baje, Pancrito ¡No vuelvas a subirte! ¿Y tú, Pancrito, le regañas así, eh? Que tú no eres su padre Eh, ya, 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 ya ¿No le pegues al niño? Ya, 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 ya Vale, vale, vale Eh, niño, ¿dónde estás? Aquí, ¿qué? Me ha pegado el niño Pues que te pegue Te lo tienes merecido ¡Ya no hay coche! Estoy ya, estoy ya del coche Sistema de fuga del planeta Para el planeta humano ¿Qué? Sistema de fuga Si es un coche Me tiene de la oreja, eh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eh, que te pierda la oreja, eh Ven aquí ¿Dónde estás? La, 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 la Está un poco cansado Hijo mío, no corras, hombre Que no, que no Que me digas Que, Pancrito Escúchame, Pancrito ¿Qué? Tú, tú compórtate, por favor Compórtate, ¿vale? Compórtate Abua, una cosa A mí no me llames abuelo, eh Que yo aún soy joven ¿Cuántos años tienes? Eso no te importa a ti, niño Métete en tus cosas De mayor que os es como tú Pues ya serás como tu padre O tu abuelo Déjame a mí Que me, que me estás contando ¿Qué quieres? Papá ¿Qué? ¿Qué señor? ¿Qué? ¿Qué pasa, niño? Sí ¿Te ha dicho? ¿Qué? Abuelo ¿Qué? No me vuelvas a llamar Abuelo, niño No, que soy tu nieto ¿Cómo que es mi nieto? Efectivamente, papá Es tu nieto ¿Cómo que es mi nieto? Tengo un nieto Sí, soy yo, hola La madre del cordero Tengo un nieto Sí ¿Es tu hijo? Es mi hijo, sí ¿Y por qué no me lo has dicho? ¿Tú que eres tonto o qué, niño? Es que me la va, me la va a verguenza Pero... Esa, pues tú castigado Y tú, nieto, ven conmigo Que vamos a recuperar todo el tiempo perdido Pero que es... Niño, es el que te va a ir a casa Pero, papá... ¿Te harías alguna vez a ligar con las chicas? Papá... ¡Papá! Sí, 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 vamos Salga, en serio No te preocupes Pero, papá ¿Qué es? Es reptiliano Creo que es reptiliano de verdad, ¿eh? ¡Eh, haz un falla, niño! ¡No quiero verte! ¡Atrás, Satanás! ¡Por esta casa no entrarás! ¡Ah! Abuelo, abuelo Espera Escúchame Se ha ido ya, pancrito Se ha ido ya No, pero... Pero, papá, ven ¡Ven! ¡Adiéjate, hijo! Mira ¿Ves como es reptiliano? ¡Qué asco! Es como en los libros que he leído ¡Fuera! ¡No te acerques! ¡Esto es de tu poder! ¡Eh, pancrito, escóndete! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde me puedo esconder? ¡Ya sé! Has visto ¡Va a dejar al arte del ocultismo! ¡Aléjate de ese niño ya, eh! ¡No, hombre, no! ¡Vamos, hay que llamar a la policía! ¡Pero no la convencional! ¡La policía del planeta! ¡No, papá! ¡Tienes que aprender a respetar lo que es tu nieto! ¡A respetar a yo a un reptiliano! ¡Mira donde ha policía! ¡Por encima de mi cadáver y de todo el planeta humo! ¡Fuera, niño! ¡Fush! ¡Rápido, súbete, hijo mío! ¡Vámonos! ¡Papá, creo que no me quieres! ¡Súbete! ¡Va, me suba, me suba, vámonos! ¡Que asco, que asco! ¡Vámonos, alejame de ese hombre! ¡Me estaba alejando el volante, ayuda! ¡Hijo no! ¡Bájate, hijo mío! Bueno, pues nada, chicos ¡Vaya, vaya dos se han juntado en Minecraft! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!